Tocas horas más, hace unos años que no lo veíamos, el señor Camilo Sexto, señores. Bienvenido, amor, soy tan feliz. Porque no lo veíamos. Mirá, estamos combinados, bien, colorado, colorado y negro, ni que hubiéramos sabido. Somos de la orquesta. Bailamos y todo, lo que nos falta. Sentate, Camilo, ¿cómo estás, querido? Un placer verte. Muy bien. Hace años que no lo veíamos. Que acabo de llegar a Argentina, ¿no? Que estoy a punto de irme. Bueno, llegaste y estás a punto de irme. Bueno, muchas gracias, bueno. Déjame que te vea, porque por televisión ya te veis. Déjame que te vea, Rubita. Muy bien, muy bien. Bueno, pero ¿te vas cuándo? Hoy. ¿Hoy viajas? ¿A qué hora? A las cuatro y media. O sea que desde aquí te vas a seis, ¿sabes qué es el camino, no? Maletas y... Y te vas. ¿Y cuánto tiempo hace que no venías, Camilo? Yo que no te veo hace años. Siete años. Siete años. ¿Y qué hiciste en esos siete años? ¿Qué has hecho? Pues no, en los últimos cinco, que no, es un tema que no me canso nunca de hablar de él. Te viste muy chiquito. Exactamente. Sí, te viste un bebé, Camilito, ¿no? Y en esos cinco años lo único que he hecho como actividad ha sido ser padre. Ay, qué bueno. Te felicito. Lo mejor que podías haber hecho. Claro, necesitaba mucho más de mí que yo posible aplauso. Y encima fue mi mayor éxito. Claro, mira vos. ¿Qué tienes? ¿Cinco años ahora, chiquito? No, va a cumplir ya ocho. Ah, ocho. Ah, bueno. El día 24 de noviembre. Ajá. Es sagitario, se agita mucho. ¿Sagitar? Sí. ¿Sagitariano? Sí. Bueno, ¿y cómo te ha recibido el público de la Argentina, Camilo? Pues maravilloso. Muy bien. Desde el primer momento que llegué al aeropuerto. Sí. Luego, los contactos que he tenido en televisión, con la prensa, con los medios, en la calle, en los restaurantes, en todas partes, pues como si no hubieran pasado, ¿no? Cinco años, como si me hubiera ido, no sé, como si no me hubiera ido ni ayer. Sí. ¿Nos encontraste cambiados a los argentinos? Qué va, tenéis un carácter bien fuerte. Tenéis un carácter maravilloso, un carácter digno de agradecer, digno de que sea así, auténtico. Y conmigo, además, es que se han portado toda la vida tan bien. Claro, te quieres mucho y te recuerda. Mira, aquí ha venido mucho público a verte hoy. Tan animado, tan... yo creo que hasta mal acostumbrado. Menos mal que ese cariño yo lo he administrado muy bien, pero realmente yo también los quiero mucho. ¿Qué estuviste haciendo en Madrid últimamente? ¿O en España? Pues nada, últimamente... ¿Desde ocasiones? No, no, no. En cinco años estos no han hecho nada, absolutamente. Pero después, ya que ha sido mi niño también el que me ha empujado a volver. ¿Por qué? Sí, porque de repente decía que era el único papá de todos los amigos del colegio que no trabajaba. ¿Eso te decía? Sí. Bueno, era insinuármelo, ¿no? Y después, papá, ¿y por qué no compones? ¿Y por qué no cantas en la tele? ¿Y por qué todos esos amigos que tanto me hablas? ¡Qué hermoso! Quería el éxito, quería verte otra vez. De aquí y de allá. Bueno, que todos los amigos que yo a veces le cuento. Pues mira, en este país, en el mapa y tal, ahí tengo muchos amigos. Sí. ¿Y por qué no vas a verlos y me llevas y todo? Te casas a tu chico, sos un padre excepcional también vos, sos un padre común. Y entonces, perdón querido, te interrumpí. Pues nada, él fue quien se empeñó realmente, yo digo, pues bueno, te haré caso, en cierto modo, sin dejarte, pero bien administrado también. Se puede, ahora mismo ya con ocho años se puede compaginar a las cosas. Claro, claro. ¿Y cuál es tu último LP que acaba de aparecer, creo, no? Sí, ahora mismo, hace un ratito. Se llama A Voluntad del Cielo. A Voluntad del Cielo. Es cierto, eso es muy cierto, sí. Entonces, se llama A Voluntad del Cielo, y es como para darle un toque de atención. Dios mío, baja y pon orden, porque hay muchas cosas que realmente necesitan... No están funcionando bien. ...ponerle orden, y las cosas que cuento en este LP son terrenales, pero tienen todas solución. Una ventana de espera. La letra es tuya, los textos son tuyos. Como toda mi vida, como toda mi vida. ¿Y la música? También, la interpretación, la producción, la foto, todo eso. ¿Lo grabaste en Brasil este? Sí, lo grabé. ¿Por qué lo grabaste en Brasil, Camilo? Porque tengo muchos amigos allí, y no había tenido nunca la oportunidad de trabajar con ellos. Ah, buenos músicos, además. Sí, y aparte muy latino, muy fresco, con canciones mías, pero con un sabor muy latino, muy de verdad, muy claro, muy limpio. Aquí lo tenemos. Muy sano, muy directo. Gracias, querida. Es producción tuya, ¿no? Sí. Bueno, mira qué lindo es. Lindísima la portada, ¿eh? Ahí lo están viendo. Qué linda. Buena foto, ¿eh? ¿La foto también la tomaron en Brasil o en España? Qué linda. Buenísimo. ¿Esto salió a la venta allá en España? Espíritu, ahí no hay carne, todo es espíritu. Ajá. ¿Pecado original son algunos de los títulos? Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, amor mío, ¿qué me has hecho? ¿Qué te han hecho, Camilo? Pues, a mí particularmente, yo soy de las personas que realmente no me puedo quejar demasiado en esta vida. Al contrario, pienso que soy muy privilegiado. ¿La vida ha sido generosa con vos? Entre otras cosas, hoy aquí, contigo. Ay, qué rico. Estuve anoche con Susana, lindísimo, muy encantador. Y además me gustó que estuvieras en una noche tan especial para Susana, ¿no es cierto? Tan dura, tan tremenda. Es que hay cosas que hay que poner en orden. Hay que poner en orden. Bienvenido, amor, vuelve, amores con doble vida. Es este... El meucor es d'alcohol. Es que d'alcoi. D'alcoi, ya. Es un pueblo que yo nací. Ah, ¿alcoi? Ah, sí, esto es cerca de Valencia. Sí, al lado. Ajá, al lado. Entonces es... Es como un pequeño menaje. Pero eso es una artesanía, ¿no? ¿Hay algo? ¿No hay una artesanía ahí que se hace en esa zona? Ahí hacemos de todo. De todo. Igual planchamos huevos que freímos por matas. Ah, mirá, ese no lo hay nunca, y es bueno. Bueno, qué mala vida, necesito un amor, matar por nada, destinos marcados. Qué bueno. ¿Querés cantarnos algo o no? ¿Tenés ganas? Como quieras. Venga, pues te canto. Amor mío, qué me hace. No, 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 así no vale. Aquí tenés, aquí, de todo organizado. Quería que se le vaya a llevar a su llanito. Aquí, mi amor. 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 Aquí, mi amor.